Hola, buenos días. Quizá cuajaste ayer el mejor partido desde que estás en el español, ¿no? Bueno, fue un partido bueno en general del equipo y en lo personal sí, me sentí cómodo, a gusto y contento por la victoria del equipo. Ya dejando un poco de lado, el partido de ayer viene la Copa contra el Alcorcón. En este club es la competición, digamos, no la más importante, pero una de las más importantes porque es la que se aspira a ganar de vez en cuando. No sé cómo veis la plantilla, cómo afrontáis este duelo contra el Alcorcón. Pues con ilusión, ilusionado de que lleguen los partidos de Copa e intentar pasar eliminatoria, llegar lo más lejos posible, que es una competición muy bonita y con esa idea vamos. el martes a Madrid. ¿Necesitabais al equipo un partido como el de ayer? No solo la victoria, sino el partido en sí. Sí, yo creo que sí, porque, bueno, teníamos esas ganas de ganar en casa el primer partido y ganar cómodamente, como dice el resultado, ¿no?, al final. Y eso siempre es un plus de moral que da el equipo y es importante para nosotros. José Manuel, desde luego ayer lo dijo tu técnico, eres un jugador de los que gusta a la grada. ¿Tú lo empiezas a notar un poco esa especie de comunicación que se está generando, de que está pendiente de lo que tú haces y también en cierta manera que se le considera un jugador capaz de cambiar las cosas? Bueno, yo intento hacer lo mejor posible, intento hacer mi juego y si a eso gusta a la grada, pues mucho mejor, ¿no? Yo me siento querido por el público. Cuando jugamos en casa creo que... Qué bueno que tenemos el apoyo de la afición y yo personalmente me siento querido, así que estoy muy contento por ello y a seguir en esa línea y espero que disfruten mucho más de mi juego y del equipo. De cualquier manera, ahora estamos en ese punto histórico de la entidad, que seguramente a lo mejor no lo sabes, en el cual tenemos la tentativa de que hemos encadenado dos victorias seguidas y ya lanzamos un poco las campanas al vuelo, quizá en exceso. ¿Prudencia? ¿Qué es exactamente lo que hay que transmitir ahora? Yo creo que continuidad. Continuidad en lo que estamos haciendo, en que siga la buena racha. Siempre es bonito ganar partidos consecutivos y la euforia, ya sabemos todo que siempre se produce no con ese tipo de situaciones, pero yo creo que hay que disfrutar del momento, que siempre hay algunos malos durante la temporada que es normal, así que disfrutar lo bueno y seguir dándole continuidad. Ya está. José Manuel, has ido de menos a más. ¿Estás en el mejor momento y crees que todavía puedes dar mucho más en este español? Sí, creo que puedo dar mucho más. Todavía creo que tengo que ir cogiendo todavía más la forma y darle mucho más al equipo. Yo espero mucho más de mí también, soy muy autoexigente y lo hago por el bien del equipo, por mi bien, porque estando al 100% es cuando puedo ayudar al equipo. ¡Gracias!